Esta perrita necesita un cambio, así que aplicaré la técnica de doble tijera. A listo mis tijeras 7.5 rectas y voy a empezar con un triángulo en la grupa. Establezco un punto y ahí uno los dos cortes. La marcación debe ser rápida y por favor no practiques esto en casa. Requiere de un entrenamiento en tu academia Two Hands Art. Vamos ahora a la espalda, vamos desde la grupa hacia la cruz, marcando una línea recta. Justo cuando termine este punto pasa a la angulación trasera. Vamos a unir el ilion con el isquion. Tu tijera va a ser la regla y desde el tornillo tensor vas a sacar la otra línea hacia el punto que se marca por la articulación de la rodilla. Aquí te lo explico claramente. Luego termina de definir las líneas para que se aprecie mejor el ángulo. Y prepárate porque ahora vamos hacia otro punto, el ijar. Pero antes no olvides dejar ya marcada la angulación trasera. Vamos a ubicar el ijar y luego vamos a trazar una línea hacia los dedos. Ahora mira el perro desde atrás y desde el corbejón empieza a marcar líneas. Una por detrás, otra por delante, otra por el lado izquierdo y lado derecho. Ojo, no olvides volver a definir y prepárate porque más adelante puliremos todo este trabajo. Ya que tenemos marcadas las angulaciones traseras, vamos a partir de este punto y vamos en dirección hacia los hombros. Todo en línea recta. Lo que buscamos es ensamblar cada parte del perro hasta lograr que se vea en una sola pieza. Recuerda que en la peluquería tu mejor aliado es el peine. Así que siempre debes estar sacando puntas, levantando el pelo. Más cuando se trata de pelo rizado. Vamos a definir un poco más y alternar las tijeras. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y luego vamos a utilizar las dos para definirlo aún más rápido. Y así acercarnos cada vez más al resultado final. Esto ya no es solo peluquería, es una expresión artística. Aquí te sientes libres, al menos en mi caso sí. Y empiezo a explorar nuevas cosas que me hacen sentir que elegí la mejor profesión del mundo. Necesitamos ahora despejar línea lateral del cuello. Izquierda, derecha y el frente. O sea, de la garganta a la base del esternón. Llegó uno de los momentos más esperados. Empezar a pulir el cuerpo. A darle más definición a todo lo que previamente habíamos marcado. Vamos a repasar con las diferentes tijeras. Y también con las dientes de tiburón. Aunque nos darán un acabado más tipo peluche. Y ojo, vamos a pasar ahora a la cara. Primero marcamos una línea en el lado izquierdo. Luego en el lado derecho. Seguido de dos líneas en forma de X desde el maxilar inferior que van hacia los dos extremos. Ahora despejamos los ojos y eliminamos el exceso de pelo de la cabeza. Vamos a empezar a pulir y a peinar el pelo de la cabeza de un lado hacia el otro. Y ese exceso de pelo lo retiraremos. Ahora pasa una tijera exclusivamente para definir, pulir, perfeccionar las líneas. Y dedícale un buen tiempo a estos acabados. Hasta que ya tenga esta muñeca completamente transformada.